familia y amigos deseo de todo corazón que se la estén pasando bien allá en casita donde quiera que van a visualizar este vídeo hoy quiero compartir con ustedes un tema que quizás algunos de nosotros como creyentes cristianos católicos seguidores del señor jesús nos preguntamos en muchas ocasiones nos hemos preguntado cuál es el premio que vamos a recibir al final de todo esto de todo lo que estamos viviendo de la lucha de la persecución al final que estemos reunidos con nuestro dios pues bien vamos a la bendita palabra de dios y vamos a descubrir en algunos versículos de la palabra de dios en algunas cartas lo que dios ha prometido es promesa de dios porque es palabra de dios lo que vamos a descubrir vamos a la bendita palabra de dios ahí está la respuesta ahí está la respuesta de lo que vamos a recibir vamos a recibir esa corona esa ese galardón que dios tiene para cada uno de nosotros pero también vamos a descubrir que para poder recibir esa corona hay algunos requisitos que nosotros tenemos que cumplir vamos primeramente a descubrir cuál es el premio que dios tiene para nosotros y lo hacemos en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén primera de corintios capítulos 9 versículos 25 en cualquier competición los atletas se someten a una preparación muy rigurosa y todo para lograr una corona una corona que se marchita mientras que la nuestra no se marchita palabra de dios pongamos mucha atención a esto el atleta está corriendo constantemente por llegar a la meta al llegar a la meta recibe esa corona esa corona que la palabra lo describe como una corona que se marchita en cambio la de nosotros va a ser una corona para la vida eterna una corona llena de luz una corona llena de vida una corona llena de esperanza llena de amor que nos va a fortalecer esa corona que va a permanecer con nosotros porque porque allí ya estaremos en nuestra vida esta vida que tenemos ahora aquí en la tierra es pasajera pero la vida eterna la tenemos allá con nuestro padre ahora bien hay algo que tenemos que nosotros tomar muy en cuenta que para poder obtener esta corona hay algunos requisitos unos requisitos que para algunas personas es un poco difícil no es que no quieran cumplirlos sino que se les hace muy pesada la carga se les hace tan difícil el poder llevar la cruz esa cruz que dios nos ha preparado mire lo que dice el evangelista de lucas capítulo 13 versos 24 cuáles son los requisitos para poder entrar en esa morada para poder de entrar en esa tierra prometida dice jesús respondió oiga bien aquí viene el primer punto este punto es muy importante jesús respondió refuércense por entrar por la puerta angosta porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no lograrán no lograrán de entrar en esa morada para poder entrar en esa morada para poder entrar en esa morada si a ustedes les ha tocado estar fuera cuando el dueño de casa se levanta y cierre la puerta entonces se pondrán a golpearla y a gritar señor ábrenos pero les contestará no sé de dónde son ustedes palabras de dios el primer punto es bien importante que tomemos en cuenta que nos esforcemos para poder entrar pero cuando nos toca mucho esforzarlo seguramente muchos pensamos en el cansancio ese cansancio terrenal ese cansancio del trabajo pero está también el cansancio espiritual por lo tanto aquí el señor jesús nos está pidiendo que nos enforcemos a que nos vamos a esforzar a trabajar para la obra del señor cómo vas a trabajar para el señor evangelizando quizás en tu trabajo quizás en la calle quizás en el 7-eleven quizás en la licor no sé dónde pero donde quiera que tú vayas vas a tener que llevar el mensaje de eso es esforzar ahí vamos a ver si queremos de entrar en el reino de los cielos si queremos ser galardonados con esa corona merecida pero también cuando nos tenemos que esforzar cuando vamos a decidir seguir a cristo hay algo otras otras cosas que tenemos que dejar y esto en muchos vídeos quizás ya usted lo han escuchado que para deber de ser merecer odres de la corona merecida tenemos que llevar una vida de santidad y eso implica que tenemos que dejar muchas cosas tenemos que dejar muchas cosas que nos están atrapando y nos están alejando de la gracia de dios en todo eso están los vicios alcoholismo drogación prostitución lo juria envidias tantas cosas que hay asistencia a las caras muchas cosas y todas esas no son de agrado a dios porque el señor dice estás conmigo o estás con satanás o si queremos de entrar si en la casa del reino de los cielos queremos ser galardonados coronados con el premio con la corona merecida tenemos que esforzar a dios y hoy es duro hoy más que nunca es duro el poder esforzarlo el poder continuar perseverando en este tiempo para concluir deseo todo corazón que estos vídeos sean para tu edificación y si tú estás actuando mal si tú no estás haciendo de acuerdo las cosas como dios las ha establecido es momento de arrepentir mira lo que dice la el catecismo de la iglesia católica en el numeral el trescientos uno página trescientos uno numeral diez treinta y ocho la resurrección de todos los muertos de los justos y de los pecadores hechos veinticuatro quince predecerá al juicio final esta será la hora en que de todos los que estén en los sepulcros oirán su voz y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida y los que hayan hecho el mal para la condenación entonces cristo vendrá en su gloria acompañado de todos sus ángeles serán congregadas delante de él todas las naciones y él separará a los justos a los unos de los otros como el pastor separa las ovejas de las cábaras pondrán las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda irán e irán esto a un castigo eterno y los justos a una vida eterna gloria al señor que maravilloso es esto que promesa la que hay aquí a la vida eterna todos los que estemos dispuestos a perseverar así que yo te invito que sigamos siempre adelante perseverando los unos con los unidos en oración y que esto palabra de dios que hoy hemos descubierto sea para tu crecimiento espiritual no te olvides de siempre estar leyendo la bendita palabra leyendo el catecismo de la iglesia católica para que juntos podamos eh llenarnos y podamos descubrir la riqueza que tenemos en nuestra iglesia católica me despido como siempre y mandándoles un saludo un abrazo muy emotivo a todos mis amigos mis hermanos en cristo a que las personas que están mirando este vídeo deseo todo corazón algún día poderlos saludar quizás estrechar la mano pero si no podemos hacerlo terrenalmente lo vamos a hacer en la patria celestial hasta el próximo vídeo dios les bendiga